La señorita Amber Heard dijo, todavía amo a Johnny, sí, 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 absolutamente lo amo. Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Mientras más veíamos este juicio televisado, menos le creíamos a la señorita Amber Heard. Ahora resulta que la ex esposa de Johnny Depp afirmó que aún ama al capitán, Jack Sparrow. A pesar de todos los señalamientos que hizo en contra de Johnny Depp y de una querella legal multimillonaria que afortunadamente ganó el actor, la actriz estadounidense le dijo a NBC News a través de una entrevista que ella amaba a Johnny, que lo amó con todo su corazón. Con sus propias palabras, Amber Heard mencionó, Lo amo, lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara. Y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él. Al momento en el que salió esta entrevista, todos nos quedamos con cara de, ¿What? ¿Cómo que no tiene sentimientos malos en contra de Johnny? Si literalmente hizo que toda su carrera, al igual que su vida, se viniera abajo, al señalarlo legalmente. De supuestamente haberse aprovechado de ella, física y emocionalmente hablando. Después de la publicación que Amber hizo en el Washington Post en el 2018, Johnny Depp, de 59 años de edad, interpuso una querella legal en contra de Amber, por difusión al decir en esa publicación, cosas que de plano no eran ciertas. En esta que es su primera entrevista televisiva, al menos tras el veredicto, Heard comentó que no le echa toda la responsabilidad al jurado, que le otorgó a Johnny Depp más de 10 millones de dólares en ese juicio, y que además no es justo que ella haya sido objeto de **** en redes sociales. En otro segmento de la entrevista, Amber Heard también comentó, Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Pero hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre el lenguaje horrible. Hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal. Siempre continuaré sintiéndome como parte de esto, como si fuera la otra mitad de esa relación, porque lo era. Y era feo y podía ser muy hermoso. Fue muy, muy ****ico. Éramos horribles el uno con el otro. Cometí muchos ****es, pero siempre dije la verdad. En un adelanto previo a esta misma entrevista, Amber Heard había mencionado que a ella casi casi le valía un cacahuate, lo que los demás pensaban, que había sucedido dentro de la intimidad de su relación con Johnny. Y es que aseguró que una persona promedio no debería de saber esas cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.